Muy buenas chavales, hace poco estuve explicando en un vídeo cómo se utilizaba OBS Studio era para hacer sobre todo los streaming en Twitch o en Youtube o en cualquier sitio para hacer directos y a mucha gente le gustó, el vídeo está teniendo bastante éxito y me llevan muchas preguntas al respecto ya sea por las redes sociales o por donde sea pero hay mucha gente que me ha preguntado también, Rubén, cómo se graba un gameplay en sí, no directos no hay algún programa más sencillo porque es verdad que OBS es un poco complejo o cómo grabo un tutorial o cosas de ese estilo como me habéis preguntado varias veces, pues en el vídeo de hoy os lo voy a explicar es bastante sencillo, cómo se graba un tutorial o cómo se maneja una aplicación un poco más sencilla para hacer este tipo de cosas, ya sea para grabar un gameplay o para grabar un tutorial la aplicación que vamos a utilizar se llama Apower Rec, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo lo podéis descargar desde ahí y vais a ver que es súper sencilla de utilizar a ver, para empezar, la aplicación en sí es esta de aquí ¿qué funciones tiene? vamos a simplificarlo para que veáis que sencillita es la aplicación es esta, ¿vale? y tiene unas funciones muy sencillitas fijaos, por un lado, ¿qué queremos grabar? ¿vale? estos tres botones nos van a indicar qué queremos grabar, ¿qué queremos grabar? pues el monitor 1 o el monitor 2 yo solo tengo dos monitores, pues esto es para grabar toda la pantalla entera ¿vale? yo le voy a decir que yo grabo el monitor 1 tendríamos también la posibilidad de grabar una región ¿para qué sirve? pues por ejemplo si yo quiero grabar una ventana yo tengo esta ventana de aquí y yo quiero grabar esa ventana le doy a este botón y digo, bueno, pues desde aquí hasta aquí va a ser lo que me van a grabar ¿vale? entonces nos va a grabar esa ventana perfecto si quisiéramos hacer esto, ¿vale? si quisiéramos grabar solo un fragmento por otro lado también tenemos el modo juego ¿qué hace el modo juego? pues nos va a grabar la pantalla completa la pantalla completa, cualquier aplicación que haya abierta en pantalla completa que en este caso, pues sería por ejemplo un juego como Overwatch o cualquier cosa, ¿vale? en cuanto abrimos el juego pues lo detecta y lo va a empezar a grabar en cuanto le demos al botón de Rec o le demos a la tecla F7 sonido, configuración de sonido, súper sencillo también de manejar ¿qué queremos grabar? el sonido del sistema, solamente el micrófono o el sonido del sistema y el micrófono así de fácil yo le puedo decir pues nada más que el sonido del sistema o no, yo quiero que me grabe el sonido del sistema y el micrófono porque voy a hacer un gameplay y lo quiero comentar entonces puedo decir las dos cosas y muchos dirán, Rubén, pero es que entonces no me deja configurar nada más sí, es muy sencillo de utilizar pero luego si quieres opciones un poquito más avanzadas sí que las tienes aquí ¿veis? por ejemplo si voy a grabar un gameplay lo ideal sería el sonido del sistema bajarlo y subir el del micrófono y de esta forma vamos a tener un equilibrio ¿vale? para que no nos pise el sonido del juego al comentario y entonces no se nos oiga bien así que es importante que cuando grabéis gameplay por ejemplo el sonido del sistema lo dejéis alrededor del 30-40% y el del micrófono pues normalmente al 100% si no está muy alto si está demasiado alto por lo que sea lo podéis bajar aquí ¿vale? pero bueno normalmente al 100% está bien además fijaos que aquí nos permite grabar el micrófono que queramos porque podemos tener uno en los auriculares otro podemos tenerlo en la webcam otro podemos tenerlo como es aquí en el caso del JT Stereo Microphone que es el que tengo yo y además tiene cancelación de ruido yo la activo, no funciona mal así que yo la activo estas son las funciones básicas ¿vale? lo último es la webcam y esto es muy fácil de manejar también la webcam le damos un clic y la activa fijaos como está aquí y le da otro clic y la desactiva ahora bien podemos configurar varias cosas primero que webcam queremos en caso de que haya varias yo tengo la C922 Pro y por otro lado tenemos algunas opciones de personalización aquí podemos decidir qué calidad queremos que tenga la webcam obviamente si tenemos un PC potente yo os recomiendo que vayáis a por webcam a la máxima calidad para que se vea lo más nidido posible como veis a mí se me ve aquí muy bien pero si yo le bajo la calidad por ejemplo aquí pues vais a ver como ya se ve más borrosillo ya se ve regulín incluso se puede ver peor ¿vale? entonces bueno pierdes calidad yo prefiero ponerlo en Full HD más cosas podemos utilizar o decidir dónde queremos que nos aparezca por defecto aunque esto es indiferente porque luego lo podemos mover ¿vale? le puedes decir que aparezca en el centro o que aparezca en la parte inferior izquierda o en la parte superior derecha vamos a decirle por ejemplo la parte inferior derecha aquí abajo va a aparecer y la forma podemos hacer que sea forma de círculo a mí me parece algo curioso está bien normalmente casi siempre que grabamos la webcam en cualquier aplicación nos sale en forma de cuadrado y luego algunos la editamos y le ponemos diferente pero está guay que tenga la forma de círculo entonces le vamos a poner la forma de círculo si yo ahora la activo recordad que le hemos puesto que aparezca abajo a la derecha y aquí la tenemos lo único que no me gusta de cuando la pones en modo circular es que es más difícil encontrar el borde cuando la quieres hacer más pequeña más grande pero bueno yo os recomiendo que que busquéis el bordecito aquí ¿veis? justo en la parte superior aquí por los lados es más difícil pero en la parte superior es bastante fácil encontrarlo y lo hacéis más pequeñito más grande como queráis ¿vale? más configuraciones porque la verdad es que tiene algunas funciones interesantes por aquí y esto es imprescindible porque según la configuración que le pongamos a la aplicación se va a ver con mejor o peor calidad yo os recomiendo lo primero que configuréis una carpeta esta es la carpeta donde se nos van a guardar todas las grabaciones que hagamos fijaos que yo tengo aquí varios vídeos ya grabados varios gameplays y tal ponedlo siempre en una carpeta que tenga bastante espacio libre ¿vale? o una unidad que tenga bastante espacio libre porque luego vienen los problemas si tienen muy poco espacio se va a saturar se te va a cortar la grabación una movida el formato de salida puedes utilizar varios formatos está MP4 H.264 está el MPG4 si no tienes ni idea o sea si tienes idea marca lo que quieras si no tienes ni idea yo te recomiendo o bien MP4 H.264 si quieres que el vídeo no ocupe mucho aunque va a estar más comprimido y tiene un poco peor calidad o bien si quieres la máxima calidad en AVI versión MPGV2 se graba bastante bien eso sí importante también que el bitrate sea el máximo posible le puedes poner el bitrate en auto pero como lo pongas en auto tiende a ir hacia abajo tiende a grabar en menor calidad por tanto yo lo forzo a que vaya a tope también velocidad de FPS los cuadros velocidad de cuadros por segundo esto tiene un inconveniente y es que a mi gusto debería de tener 60 para los gameplays 60 ¿no? que cuando si hubo un vídeo en YouTube al final casi siempre está en Full HD de 60 FPS para los gameplays entonces he hecho en falta que solo tenga 50 antes tenía 60 yo no sé por qué no aparece ahora imagino que una cuestión de actualización de la aplicación o algo y lo solucionarán luego en calidad tiene estándar alto y ultra alto yo lo pongo en ultra alto y no es tan alto o sea está bien es una calidad normalita ocupa bastante espacio el vídeo final pero es normal o sea yo le pongo siempre la calidad máxima si quieres grabar un gameplay ponle calidad máxima si quieres grabar un tutorial o algo para YouTube yo que tú le pondría calidad máxima luego ya si quieres otra cosa si quieres una chorrada grabar una chorrada para un amigo pues bueno entonces sí le puedes poner una calidad más baja para que no ocupe tanto pero para subirlo a YouTube yo probaría con la calidad máxima fijaos también aquí tenemos algunas cosas interesantes por ejemplo la posibilidad de mostrar el ratón esto para gameplay no pero para tutoriales sí está bien lo que hace es que muestra la posición del ratón muy claramente y también nos va a mostrar cuando hacemos click en cualquier sitio ¿para qué sirve esto? pues fijaos si yo grabo ahora mismo un tutorial vamos a decirle que voy a grabar la pantalla f7 y voy a hacer por ejemplo fijaos me desplazo por la pantalla me muevo por aquí es una forma de que vosotros veáis por donde estoy moviendo el ratón ¿vale? entonces si podéis ver claramente donde está el ratón si abro una carpeta fijaos como cuando abro la carpeta como se mueve como se ve el ratón en amarillo y como cuando en fin es una forma para hacer tutoriales ideal creo yo obviamente hay muchas más opciones por aquí yo os recomiendo que cheguéis un vistazo yo creo que no necesitan explicación todas porque en realidad son muy sencillas leyéndola ya saben lo que hace autodividir el archivo autodivide el archivo cuando sobrepasa cierto límite un pitido al iniciar la grabación pues si quieres que pite para iniciar la grabación lo pones si no no mostrar el límite de la grabación grabar automáticamente cada vez que el programa se inicie ocultar los iconos del escritorio son opciones muy sencillas si las quieres las activas y si no no las activas aquí también tenemos la posibilidad de personalizar los atajos rápidos que esto está muy bien también f7 por ejemplo para iniciar y detener la grabación f8 para pausar y reanudar activar o desactivar el zoom al f1 en fin lo podéis poner como vosotros queráis a vuestro gusto bueno ya os digo echad un vistazo por aquí y seleccionad las opciones que queráis que son muy intuitivas y muy fáciles aquí creo que no hace falta mucha explicación sobre todo lo más importante es como os he dicho el tema del vídeo vale la calidad de vídeo es súper importante para obtener los mejores resultados ahora aquí abajo también tenemos algunas cosas guay y esto es para ver o para previsualizar lo que he hecho un vídeo es un podemos marcar cualquier vídeo y previsualizarlo es lo mismo que darle doble clic es más fácil podemos comprimir un vídeo por ejemplo si este vídeo pues ocupa 200 megas yo creo que ocupe menos para pasarlo por whatsapp pues lo puedo dar aquí y comprimirlo lo que hace es que baja la calidad bastante vale lo pongo en low o en medium tenemos también alguna función interesante esta de la flechita de aquí nos permite subir el vídeo directamente a vimeo a youtube a google drive lo que hace básicamente es abrirnos la página por ejemplo si lo de aquí a google drive le digo que ok lo que hace automáticamente es abrirme mi página de google drive para que lo pueda subir lo mismo si lo hago en youtube vale si lo doy aquí a subir a youtube automáticamente lo que hace es abrirme la página de youtube y me va a pedir la cuenta vale la cuenta con la que quiero iniciar sesión para subirlo bueno es una forma rápida un acceso rápido si quieres subir cualquier vídeo por último podemos aquí borrarlo y esto de aquí lo que hace abrir la carpeta que contiene todos los vídeos es una forma rápida de acceder a esa carpeta donde están todos nuestros vídeos está genial la verdad es que es muy sencillo y aquí tenemos las capturas de pantalla vale en caso de que queramos hacer capturas directas en lugar de vídeo también cuenta el programa con dos funciones básicamente para programar o sea yo puedo decir una nueva tarea que tarea pues quiero que mañana que sería el día 23 de agosto a las 8 de la tarde que son las 20.00 comienza a grabar la pantalla pues automáticamente a esa hora va a grabar no sé imaginaos que hay un programa por ejemplo en la página web yo que sé de la sexta de cuatro yo que sé que yo quiero ver pues lo puedo grabar aquí le puedo decir cuánta duración pues no sé el programa dura más o menos incluidos los anuncios pues tanto tiempo no sé 10 minutos 20 30 lo que sea 40 minutos lo pones aquí y automáticamente mañana a las 8 de la tarde va a grabar durante 40 minutos toda la pantalla es una forma de grabar eso pues algo que queráis grabar que aparezca en la pantalla no lo sé cualquier cosa un juego lo que queráis podéis grabarlo así por otro lado también tenemos esto que es un poco diferente lo que hace detener la grabación cuando tú quieras lo puedes decir vale la voy a iniciar ahora voy a cancelar esto que está aquí abierto desde hace un rato la voy a iniciar ahora pero cuando quiero que se detenga pues en 40 minutos en 50 minutos en dos horas lo que tú quieras o cuando se llegue a un tamaño de archivo cuando la archivo pese 5000 megas 5 gigas no es mucho no es mucho para un vídeo 50 gigas no sé lo que queráis lo podéis hacer aquí y finaliza la grabación de forma automática son formas de programar vale la aplicación la verdad es que todo esto es genial pero hay una función más que os quiero comentar que mola mucho si os gusta comentar partidas o si esto se lleva mucha hora vale esto de por ejemplo alguna persona os manda una partida tú eres youtuber alguna persona te manda una partida y tú quieres comentarla en vivo para marcarle partes de la partida y todo eso lo puedes hacer aquí os voy a mostrar un ejemplo con una partida que yo he grabado vale entonces ¿para qué sirve esto básicamente? pues esto sirve para que podamos utilizar las funciones del grabador para mostrar partes del vídeo para dibujar algo para enseñar algo imaginaos por ejemplo yo os digo atención en esta parte del vídeo porque aparece por la esquina un un enemigo ¿cómo lo puedo marcar? pues puedo dibujar una flecha aquí de color azul en este caso le puedo cambiar el color le puedo poner el color que yo quiera por ejemplo en rojo para que se vea bien y os marco que aquí hay un enemigo pues atentos aquí entra un enemigo y lo vamos a matar ¿no? pues entonces vale se va viendo todo eso yo que sé pues que puedes hacer lo que quieras puedes pintar aquí puedes indicar algo ojo a nuestro compañero tal cual lo que sea ¿no? puedes explicar cosas esto ahora mismo es un gameplay pero esto serviría para comentar deportes para comentar un videojuego para comentar lo que os dé la gana ¿vale? un programa de televisión o algo que queráis explicar en detalle algo que tengáis grabado el bolo de un dron lo que sea ¿vale? si queréis explicar partes pues mira lo pausas en cualquier momento y puedes ver como efectivamente pues puedes utilizar todo esto ¿no? tiene muchas herramientas por ejemplo puedo marcar con un cuadrado puedo marcar con un círculo puedo dibujar de forma transparente esto es una forma de dibujar pero como veis no tapa del todo entonces es bastante práctico ¿no? en caso de que yo quiera por ejemplo pues marcar con una flecha rodear a alguien o lo que sea pero que se siga viendo más o menos además como os digo pues siempre personalizarlo en cuanto a colores ¿vale? por ejemplo naranja naranja aquí no es el color más adecuado no se ve mucho sería más bien azul o algo así ¿vale? bueno en fin esto es una forma de editar y luego tiene una función muy chula bueno vamos a reproducir un poco este gameplay para buscar un momento adecuado para esto que os quiero explicar fijaos por ejemplo en este momento que hay varios enemigos en pantalla pues yo puedo utilizar esta función por ejemplo para marcar la prioridad yo puedo decir vale el primer enemigo tendríamos que marcar en este caso pues sería este que es más endeble o lo vamos a atar más rápido y luego a este fijaos que con un solo clic pues dando prioridad y cuidado ojo porque hay un enemigo también por esta zona ¿veis? 1, 2, 3 me marca pues una forma de marcar prioridades esto para deportes para comentarios de deportes o comentarios de gameplay yo creo que es súper práctico y luego con control Z podemos ir quitando de pantalla ¿vale? todo esto es para explicarle a la gente cualquier cosa que queramos y luego tenemos un modo pizarra incluso que nos va a permitir pintar en pantalla o lo que sea pues si queremos bueno un inciso voy a explicaros una cosa que podéis hacer buscad siempre las zonas altas ¿por qué? pues porque cuando tú estás en la zona alta y disparas hacia abajo es más probable por ejemplo hacer un headshot ¿no? si aquí hay un usuario y tú le disparas desde arriba es más probable hacer un headshot darle la cabeza que por tanto hace más daño pues si yo quiero explicar eso pues lo puedo explicar aquí con la pizarrita y tal y cual y luego quito la pizarrita y vuelvo al juego y te lo sigo explicando ahí o sea está muy guay la verdad que está muy guay tiene muchas funciones chulas para este tipo de cosas como os digo la flechita me parece súper práctica también si yo quiero marcar un enemigo o cualquier cosa de ese estilo está genial una vez finalizado la grabación le volvemos a dar al F7 y ya está grabado todo fijaos que si yo ahora lo reproduzco pues la verdad que se ve con bastante buena calidad tiene muchas herramientas fijaos que como yo he dejado aquí los del cursor de ratón marcado herramientas pues aquí en el preview en el video preview pues podemos ver el ratón aquí ¿vale? donde yo tengo el ratón en todo momento en pantalla o lo que sea cuando hago clic bueno un inciso headshot darle la cabeza bueno hay dos funciones también muy interesantes que podemos ver desde la configuración aquí en los accesos rápidos son el zoom que yo lo tengo colocado aquí en el F1 activa o desactiva el zoom y también el F4 que nos permite encender o apagar el proyector os voy a enseñar como funciona ¿vale? imaginaos que yo estoy viendo un gameplay y quiero grabar una parte concreta fijaos que vamos a dar a que estoy grabando si yo le doy ahora mismo al F1 yo puedo hacer zoom en la parte que yo quiera como veis yo puedo desplazarlo por la pantalla ¿vale? y hacer zoom en alguna parte de la pantalla pues para que podáis ver mejor cualquier cosa esto con el zoom ¿veis? puedo retirar el zoom con el F1 o darle aquí adelante y puedo volver a dar zoom aquí para que podáis ver ciertas partes concretas de la pantalla que a mi me interesen es una cosa bastante práctica ¿no? en los tutoriales o en los gameplay está muy bien luego por otro lado tenemos también la posibilidad de destacar un área con el F4 como os he enseñado antes por ejemplo yo con el F4 os puedo marcar los enemigos para que no los perdáis de vista o para dar prioridad a un enemigo sobre otro ¿no? y es una forma de hacerlo esto es un ejemplo por supuesto en cualquier tipo de gameplay pues podéis utilizar esto para destacar cualquier parte interesante o en cualquier tutorial también lo podéis utilizar para destacar partes importantes y que la gente no se lie ¿no? pero esto es una forma de ver rápido o destacar rápido a algún enemigo o cualquier cosa ¿no? en este caso pues yo creo que sí que puede ser bastante útil el F4 se desactiva si lo volvemos a dar fijaos aquí que es por donde va a venir el enemigo ahí lo tenemos está bastante interesante la verdad que son funciones prácticas para este tema y no todas las aplicaciones lo tienen y la función de aquí que me he saltado es porque es la de edición ¿vale? es un poco más compleja está bastante bien porque esto nos va a permitir directamente aquí cortar partes del vídeo por ejemplo bueno mira yo empecé aquí pero aquí no me gusta en realidad yo quería mostrar a partir de aquí por ejemplo entonces yo puedo cortar esa parte del vídeo el final si tampoco me gusta por ejemplo aquí que estoy tocando las preferencias de las opciones de calidad y tal pues esto no me interesa entonces yo voy a cortar aquí ¿no? cuando acaba esto entonces yo tengo este trozo de vídeo lo puedo cortar aquí directamente además puedo añadir una marca de agua esto está genial entonces en este caso yo podría por ejemplo entonces yo puedo poner el logotipo ¿vale? y colocarlo por aquí o por aquí donde a mí me dé la gana es una forma ponerlo del tamaño que yo quiera estirarlo lo que yo quiera ¿vale? entonces es para ponerle la marca de agua directamente aquí incluso fijaos que yo le puedo dar aquí y ponerle un título y todo por ejemplo Hansho Pro le ponemos un intro le damos ok automáticamente vamos a hacerle un intro esto es una pequeña forma de editar el vídeo sin necesidad de utilizar Adobe Premiere ni nada de nada ¿vale? es una forma rápida de crear un pequeño vídeo decente sin necesidad de ninguna aplicación externa ni Sony Vegas ni Adobe Premiere ni nada bueno ya he terminado la conversión abrir la carpeta aquí tenemos el vídeo y vamos a reproducirlo para que veáis como se ve el resultado fijaos esta es la intro que hemos puesto Hansho Pro y luego aquí tenemos la partida bueno el trocito que hemos cortado como veis con la marca de agua en la esquina y como nosotros lo hemos configurado la verdad es que la calidad de vídeo como os digo no es mala ¿vale? decir por último que esta aplicación es de pago pero no es cara es bastante barata creo que vale 20 euros al año o de por vida por 40 euros creo que ya lo puedo utilizar de por vida yo creo que no es caro sobre todo si te dedicas a hacer gameplays o te dedicas a lo que sea no es caro buscarla como queráis por internet yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo pero bueno está bastante bien a mi lo que me gusta es que es una aplicación muy sencilla nos va a permitir hacer comentarios de juegos de partidas de lo que queráis y también sobre todo hacer tutoriales yo creo que es de las más sencillas que hay y funciona bastante bien así que nada si tenéis cualquier duda al respecto dejádmela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima